Adriana García Cervantes, Nuevo Laredo siempre ha sido así. Hace unos años, secuestraron a un empleado que fue a trabajar. Vigilan en el aeropuerto y piden lista de huéspedes a los hoteles. De ahí deciden a quién extorsionar. No tan fuerte la extorsión. No creo. Porque antes era hacia ciertos grupos muy dirigidos. Pero sucedió como todos los delitos. Es decir, el secuestro en México era para la gente que tenía dinero. Y decíamos, ah, pues solo los que tienen dinero. No, hombre, al rato empezaron a secuestrar a cualquiera tuviera o no dinero. Luego las extorsiones igual eran para la gente poderosa. No, al rato cualquiera víctima de una extorsión. Y eso es lo que está pasando en Nuevo Laredo. Cada vez ellos vuelven más grande su mercado. Si es migrante, si viajó por negocios. Lo que sea que vaya a realizar la persona, le caen. Ya no importa de dónde venga o a qué vaya. Isabel Torres, hola. Las iglesias son las que faltan. Ahí también se mueve mucho dinero. Saludos. No, no faltan. Fíjense. Yo no entiendo qué interés tendría este. En Irapuato. En el centro histórico de Irapuato, un hombre llegó en la madrugada al templo de Santiago. Le prendió fuego. ¿Sería derecho de piso? ¿Cobro? Este hombre llegó a la parte externa del templo a la una con cuatro de la madrugada. Estuvo veinte minutos fuera de la iglesia, a los alrededores. Le prendió fuego al templo de Santiago en el centro de Irapuato, dañando varias imágenes religiosas, la puerta de acceso y las bancas que son de madera. ¿Para qué vas y le prendes fuego a una iglesia? Estaría enojado. Con Dios algo no le cumplió. Oye. Un hecho sin precedentes, dicen los de la iglesia. Aunque ellos están, dicen, para construir la paz, haremos un atento llamado a todos para que sean constructores de la paz. La violencia siempre genera violencia en cualquiera de sus expresiones. Pero ahora, los feligreses anunciaron que montarán una guardia permanente de seguridad en torno al templo y piden apoyo a la alcaldesa para que les dé elementos de la policía municipal y los acompañen. Los feligreses van a salir a sentarse afuera de la iglesia toda la noche para cuidarla. Peritos acudieron y restauradores para conocer la causa del incendio y valorar las acciones, sobre todo de cuadros y figuras religiosas que eran muy antiguos, Dora. Yo creo que ahí es en donde tienen que centrarse. ¿Van a ser guardia para qué? No, que se apresten a ayudar para la remodelación, la recuperación, bajo la dirección de los que saben y conocen de todos estos templos. Sí, tener una guardia, por supuesto, pero ¿vas a estar vigilando qué? ¿Los restos o que no despojen el edificio? No, no, no. ¿Quieren ayudar? Bueno, pues hay que recuperar y rehabilitar lo que sea, en mano de obra, en jardín, no sé. Pero otra vez es desviar vigilancia, otra vez es hacer uso de policías que podrían estar, o que tendrían que haber estado, en un rondín. ¿Qué fue? Pues puede ser desde un loco, una persona trastornada, una vendetta, derecho de piso, no sabemos. Lo que sea, bueno, si el pueblo está tan interesado en recuperar su templo católico, que se organice de otra manera, pero no ocupar a la autoridad para eso. ¿Para que los cuide toda la noche a ellos o cómo? Pero una persona trastornada, ¿le prende fuego con tanta efectividad? Sí. Sí, sí, sí. Sí puede. Ahora de haber llevado un acelerante, ¿no? Alcohol o gasolina, a ver, tú vas a ver. Claro. Adriana García Cervantes, mi mecánico tenía su taller en Avenida Toluca. Lo fueron a extorsionar. Querían que les arreglara 30 carros. Cerró de un día para otro y se fue a otra colonia. Aurelio López Chavarría, ahora sí discrepo un poco con Manelic. Si dicen cosas de los mexicanos, alguien tiene que decir algo, aunque tienen un poco de razón. El narco casi manda en México. Dígame dónde no. Dónde no tiene metidas sus influencias.